Son News al Día, una vista rápida de lo más destacado del acontecer turístico mundial. Ante la crisis mundial por el coronavirus y la creciente tendencia de reducir el contacto entre visitantes, la cadena KFC abrió en Moscú un restaurante en el que no existe ningún tipo de empleado humano, a excepción de los cocineros que elaboran los pedidos. Del resto de las actividades se encarga un robot con un brazo mecánico que recoge cada pedido y lo deposita en un casillero. Con este proceso se está probando un método más higiénico con áreas de pedido automatizadas. En Kathmandú fabricaron una bicicleta inteligente con bambú regional y una carga eléctrica para contribuir con los problemas de tráfico y de contaminación. que sufren los ciudadanos. The Havre Eco Bike fue concebida y diseñada por el arquitecto Ripal Adhikari y el profesor Lance Rake, con la idea de facilitar la entrega de alimentos, paquetes y además transportar pasajeros. Son News al Día, una vista rápida de lo más destacado del acontecer turístico mundial.